El Policlínico Universitario de Santispíritus, Dr. Rudercindo García del Rijo, es una de las instituciones de la provincia donde funciona una consulta independiente de infecciones respiratorias agudas para la realización de PCR. En la actual fase de transmisión autóctona limitada en que se encuentra el territorio, se aumenta el número de muestras tomadas. Cuando hay una transmisión autóctona limitada se extiende el estudio porque se han puesto algunas o se ponen en ese momento algunas áreas en cuarentena con restricción total de movimiento, donde es una cuarentena total, nadie entra, nadie sale y se extiende el estudio teniendo en cuenta que hay varios casos positivos, varios casos confirmados, hay una virulencia y es una circulación del virus mucho mayor y pueden haber pacientes o personas asintomáticas transmitiendo la enfermedad y que nosotros no tenemos certeza en ese momento de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, se hace un poco más masiva la cantidad de PCR, pero allí en el local, allí en el lugar, en la comunidad, en el área que está restringida. En las últimas jornadas la provincia espirituana ha presentado una de las tasas más altas de casos positivos de la enfermedad en el país. La existencia de equipos móviles en el terreno buscan detectar a tiempo los casos y frenar posibles cadenas de contactos. La Dirección Provincial de Higiene lleva un estricto protocolo del flujograma para la realización de PCR. En la provincia está garantizada la cobertura para su realización. Las cifras de estos aumentan a más de mil diarios. En la fase de transmisión autóctona limitada se refuerza el seguimiento a contactos de casos confirmados como principal medida para cortar el actual rebrote de la pandemia. Desde Santa Espíritu, son Marcos Cejas Becker para Cuba Debate.